...jugadores mexicanos que están en Europa y que no necesariamente son titulares aquí. Yo creo que Orbelín, al conocer a Almeida, seguramente será titular. Para mí es una buena decisión, Cheris, quedarse en Europa y no haber venido al fútbol mexicano antes del campeonato mundial. No, buena decisión, la festejo, le deseo todo lo mejor. El jueves pasado, el día que jugaron con Pumas, di Aspas, y no había un jugador mejor que Orbelín. Sí. O sea que el señor Caudet ya se fue. No lo quiso, no lo quiso. ¿Sigue en el México? Pero igual sigue en los... El señor Caudet, verdaderamente, qué conflicto o qué problema de interés. No lo quiso, no lo quiso. No lo traje yo, no lo quiero. No, 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 qué cosa. Imagínate. Sí, ahora, pudo haber venido al Guadalajara, por ejemplo, Mario, pero estar en Europa con un equipo que tiene su relevancia, que quizá no es de los más importantes, pero le garantiza seguramente a Almeida el poder jugar como titular. ¿Quieres decir algo? Ojalá, ojalá. Y añoro que la selección nacional de México haga un gran partido contra Argentina y le gana. Es decir, el parámetro de una Copa del Mundo es fundamental para este tipo de jugadores, como Orbelín, que de un dedazo te dicen, no me gustó, no lo traje, no lo meto. Eso es algo tremendo. Sí, sí, sí. Que le pasa nada más a Orbelín, que le pasa a Jiménez, le pasó al Atlético de Madrid. Bueno, al Atlético de Madrid yo fui a verlo entrenar, no lo tomé ni cuenta ni en la banca, a Jiménez. Y así te puedo decir de toda la larga lista de mexicanos, hasta que no les ganemos bien en una Copa del Mundo nos van a respetar a nivel mundial, que es lo que necesitamos siempre. A un Orbelín al 100%, ¿en dónde te lo imaginas en el hipotético caso de que fuera titular en el campeonato mundial? No, primero, y tienes razón, ojalá y sea titular también, porque desconozco quién va en la selección, salvo mi compañero Huerta, que es un crack, él sabe toda la lista. Yo la desconozco, no la entiendo, la elección no la entiendo, hasta no ver la lista ya me imaginaré si puede jugar. Yo todavía no lo veo seguro en la selección, todavía, no lo siento, seguro. Yo creo que es de los que está todavía en duda, Beto, de si tiene un lugar o no. Pero aquella Copa de Oro que hizo cuando se lesionó el Chucky Lozano en el choque con el portero de Jamaica, una lesión gravísima, que pudo haber sido fatal. Ahí entró Orbelín y entró toda la Copa y fue México campeón, entonces, no fue campeón, perdón, perdió la final. Pero toda la, digamos, toda la Copa de Oro la jugó bastante bien, hizo los goles, la mayoría de los goles los hizo él. Y ahorita que México no tiene gol, porque ni Chucky, ni Tecatito, ni Raúl Jiménez, ni Martín, no tienen gol ahorita, Jerry Martínez fue en gol tampoco. Podría ser que Orbelín jugara ahí en el lugar de alguno de ellos. Si llega a estar en la Copa del Mundo, como dice Mario. Porque ahorita no se sabe que está viendo el Tata Martino los partidos del Newell's. Si le gustan esos colores, que venga a ver al Atlas. Son los mismos colores. O sea, ¿por qué está en Argentina viendo partidos de la Liga Argentina cuando acá está el campeonato y faltan cuatro meses para el Mundial y acá están los jugadores que vas a elegir para completar tu equipo? Ya tiene, yo digo que ya tiene su 4-3-3. Ya los 26. Su 4-3-3. Pero los 26. Orbelín sí está en su lista. Pero tú lo ves titular en un momento dado, Jerry Martín. No, 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 en el 4-3-3 del señor Martínez. Adelante están el Chucky, Tecantito y Jiménez. Ahora, ¿de qué depende todo esto? Depende de qué buena pretemporada hagan todos estos jugadores, qué tan buena rank tengan en el torneo, que mejoren en las individualidades y luego, al final de cuentas, que salgan a la cancha en su mejor estado. Un Herrera y un Edson, por ejemplo, fijos titulares en la media cancha, ¿no? Sí, seguro, seguro, seguro. Y adelante los tres de siempre y atrás los cuatro de siempre. O sea, no hay vuelta. En su mejor forma, en esta idea, que se expresen. El único volante en duda es o es guardado por la experiencia y su quinto Mundial o es Charlie Rodríguez, dependiendo de cómo anden en el nivel. Pero ahí está la única duda. O si juega con el Guti, otro más. También puede ser. Pero esa es toda la duda que tiene para el titular. Ahora, para completar los 26, ahí es donde tiene que estar viendo a la liga para ver a Luis Chávez, para ver a Luis Chávez, a ver si le da una oportunidad al Pocho Guzmán. Hablando de ellos... A ver si Kevin Álvarez se logra colar finalmente. Kevin Álvarez, claro. Vamos a repasar los que finalmente no llegaron al equipo del Guadalajara para este torneo, porque se habló de jugadores como Henry Martín, como el propio Pocho, que tampoco llegó al conjunto del Guadalajara.